Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo tú y una puta Que jamás la noche bailando a chat, no creenme y entienden que rayos se pasan Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo quiero estar Y yo me voy Desde esa noche que hemos probado, no vi el curso y las comunicadas esperadas Después de tanto que te miré, donde es todo, seguimos juntos, así nos quedamos Porque llegaste, para que nadie, ahora sin ti no voy a ninguna parte Es una música que hoy quiero amarte, y yo dije que tú quieras amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acabas de volarte Hicimos la copa y en mí, tú y yo vamos creer, desde que nos viva Subimos, bailamos, lloramos, reímos Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo quiero estar Que jamás la noche bailando a chat, no creenme y entienden que rayos se pasan Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo quiero estar Que jamás la noche bailando a chat, no creenme y entienden que rayos se pasan Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo quiero estar Y es que contigo me ocurre, todo me sabe de cómo, solo quiero estar